Desde el 28 de octubre se dio inicio a los pagos del programa Ingreso Solidario. Desde la fecha, los pagadores oficiales multipagas fueron habilitados para retirar el dinero en modalidad giro en Banco Caja Social y desde el 30 de octubre para quienes reciben su subsidio del Banco Agrario. Este calendario tendrá tiempo de cobro hasta las fechas 14 y 25 de noviembre respectivamente. Sin embargo, para este ciclo tenemos una novedad y es que solamente se va a dar atención a 17 beneficiarios de Ingreso Solidario por punto de multipagas con todos los protocolos de bioseguridad y respetando pico y cédula del municipio. La ubicación de los puntos multipagas oficiales son el pasillo de la sucursal Bancolombia Ocaña y también el que se encuentra al lado de la ferretería El Martillo. A través de Supergiro se inició pagos desde el pasado 19 de octubre hasta el próximo 4 de noviembre. Es muy importante que se respeten las medidas preventivas establecidas por los diferentes pagadores en el marco del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.